El Papa Francisco, quien arribará este miércoles a la capital boliviana, traerá paz y tranquilidad a esta nación sudamericana, aseguraron los fieles católicos que esperan con ansias la llegada del pontífice. Poco a poco los bolivianos comienzan a vivir un ambiente papal, motivados en parte por los medios de comunicación que tienen entre sus principales noticias la agenda del Papa, las recomendaciones, lugares para verlo y los cortes de tránsito que se aplicarán. En el campus papal, que tiene 19 hectáreas de superficie, sus puertas se abrirán ocho horas antes de la llegada del pontífice y trabajarán 1.700 voluntarios. Amil Calcondori, integrante de una escuela pastoral de la Iglesia Católica de El Alto, se aló que la visita del Papa es inspiradora. A nivel alcalde es una inspiración para nosotros el ver que una persona como él se haya preocupado por un país como Bolivia, más que todo en la coyuntura en la que estamos viviendo, es algo que realmente motiva. Mucha gente está esperanzada en verlo acá y para mí es como un regalo. El seminarista boliviano Ramiro Vargas, quien también participará como voluntario durante la visita papal, indicó lo que significa para Bolivia la visita del pontífice. Primero que para mí como seminarista, la llegada del Papa Francisco es, yo pienso que su mensaje es de paz. Y primero que para mí me ayuda mucho en el seguimiento, en mi vocación. El Papa Francisco llegará a El Alto este miércoles por la tarde, tras lo cual se desplazará a La Paz y tras cuatro horas en la capital boliviana, viajará a Santa Cruz de la Sierra para cumplir con gran parte de su programa de trabajo en este país. Con información e imágenes de Julio Wright, enviado Notimex.